Hoy en CineDigital.tv platicamos acerca del levantamiento de imagen en 360 grados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Están de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa sobre el levantamiento de imagen en 360 grados. Seguimos con nuestra serie y hoy vamos a platicar acerca de todo lo que sucedió el día del levantamiento de imagen. Como lo platicamos la ocasión anterior, el objetivo del evento era salir antes del amanecer de Veracruz y terminar del lado de Acapulco, del Atlántico al Pacífico, del Golfo de México al Pacífico, antes de que atardeciera. Entonces, el día inició muy temprano, a las 5 de la mañana. Obviamente, en ese momento, pues, meterse a bañar, etcétera. Y a las 5 y media de la mañana, salir ya con la motocicleta preparada, con todo el equipaje, etcétera, para ir a un punto de reunión en el que nos íbamos a ver. Entonces, de ese punto de reunión es donde era la salida y de ahí empezamos todo este recorrido. Entonces, todo muy bien. Bien, llegamos a este lugar y dije, bueno, a ver, vamos a intentar levantar un poco de imagen con la Insta360 Nano, que fue la cámara que decidimos utilizar para el evento. Y sucedió lo que me imaginé que iba a pasar. La imagen, el sensor de esta cámara es un sensor muy pequeñito y, por consiguiente, es muy deficiente en situaciones de poca luz. No se ve, no tiene muy buena calidad en situaciones de poca luz. Entonces, bueno, ok, está perfecto. No subimos a las motocicletas, arranca el evento y nosotros nos arrancamos. Empezamos a circular y todo iba muy bien. Sin embargo, aquí empezó la primera de las situaciones que no contemplábamos. Cuando estuvimos haciendo las pruebas en lo que vieron la semana pasada en la carretera, la velocidad promedio a la que íbamos circulando era de 80, 100, más o menos, y no había viento, no había mucho viento. Entonces, la cámara se portaba bien. Acá íbamos más o menos entre 120, a lo mejor un poco más arriba de 120, y había muchísimo viento. Entonces, empezamos a notar que la cámara vibraba mucho. Pero bueno, dijimos, ok, la cámara venía montada con estas monturas RAM Mounts de las que platicábamos ya en ocasiones anteriores, que es, en teoría, de lo más seguro. Sin embargo, la cámara estaba montada con una pieza de plástico tipo montura GoPro a la base de RAM Mounts. Entonces, bueno, ahí vamos. Empezamos a hacer algunas pruebas, etcétera, y sin embargo, bueno, se mantenía la vibración de la imagen. Dijimos, bueno, ya veremos una vez que hayamos hecho el levantamiento. Seguimos avanzando, cruzamos prácticamente medio país, y todo bien, seguíamos notando muchos temas de vibración con respecto a la imagen, al movimiento de la cámara, y obviamente pensando, pues, qué era lo que iba a pasar con todo esto, ¿no? O sea, qué iba a pasar cuando nos encontráramos con la imagen una vez que lo descargáramos. Porque no hubo posibilidad de pararnos para hacer descarga de información, porque íbamos en un grupo muy grande, y evidentemente yo no podía parar al grupo para hacer la descarga de media ni nada de eso. Entonces, bueno, dije, bueno, no pasa nada, y nos fuimos. Un poco antes de llegar al destino, de llegar a Acapulco, venía monitoreando la cámara y se suelta muchísimo aire, mucho, mucho aire, y veníamos un poco más de velocidad todavía. Y entonces, en un tramo de una recta larga, de repente me volteo, veo la cámara y como en cámara lenta, veo cómo se troza la base, sale volando la cámara y se queda en el pavimento. Entonces, me orillo, obviamente hay un periodo de desaceleración de la motocicleta, me orillo, me estaciono, tuve que caminar a lo mejor 800, 900 metros y a buscar la cámara para ver qué había pasado. En el Inter, pasaron varios camiones y esto es lo que quedó de la cámara. La cámara prácticamente se hizo pedazos, se destruyó completamente y lo que logré recuperar, pues prácticamente fue esto, esta pedacería. Entonces, dije, bueno, a ver, esperemos que la tarjeta de memoria se haya salvado, o que por lo menos algo del material que se levantó pueda funcionar para hacer todas estas pruebas. Y bueno, de ahí ya recogí todos los pedazos, me subí a la moto, hubo unos amigos que me estuvieron esperando, ya nos subimos y nos arrancamos. Poco antes de llegar a Acapulco, al lugar de destino, una carretera en construcción, una pieza de plástico de la carretera, pega, golpea la moto y le tira una de las maletas laterales. Entonces, un circo ahí, mis amigos ya estábamos muy, muy cerca, cinco minutos de Acapulco, mis amigos se fueron, yo tuve que ir a intentar recuperar la maleta donde venían algunas cosas, pertenencias, en fin. Y bueno, finalmente llegamos a Acapulco y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Evidentemente no hubo posibilidad de verificar el material ni nada de esto y tenía por el otro lado el problema de que ya no había cámara de 360 grados. Entonces, afortunadamente llevaba la cámara chiquita, la que mostramos la semana pasada, la Nano, que es una bolita que se conecta vía teléfono. Y dije, bueno, vamos a hacer las pruebas y vamos a intentar grabar con esa el resto del material. Y fue lo que hicimos. Y, ¿qué pasó con todo esto? En primer lugar, bueno, evidentemente la cámara se destruyó, el material se logró salvar, algo del material este, sin embargo el material tiene muchos problemas, que es lo que veremos la próxima semana cuando ya veamos la parte de edición y de postproducción. Tiene muchísimos problemas y uno de los problemas principales es que si la vibración nos provoca problemas en 2D, en 3D esto se multiplica. Y peor aún, si nosotros nos ponemos gogles de estos lentes de realidad virtual, los Samsung Gear o cualquier tipo de lentes de estos de realidad virtual para poder visualizar la imagen en 360 grados y tiene ese nivel de vibración, literalmente lo que pasa es que nos vomitamos. Nos empezamos a marear de una forma impresionante porque todas esas vibraciones se multiplican y hagan de cuenta peor que una montaña rusa. Entonces, evidentemente, bueno, ese fue el primero de los temas, unos niveles de vibración que hacen que prácticamente el material sea muy malo. Por el otro lado, otro de los temas es que comentábamos, esta cámara graba 3K. Entonces, 3K, pues en teoría es suficiente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver 1080 que ni siquiera llega a 2K, entonces 3K en teoría debiera ser mejor. Sin embargo, viene el segundo de los problemas. Cuando nosotros vemos una imagen en esfera, ese 3K se convierte en una esfera completamente. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos viendo la parte de 360, la resolución de lo que nosotros vamos a ver como parte normal del cuadro de la imagen es como si fuera 360p, a lo mejor 480p. Es decir, la resolución es bajísima, la calidad de imagen es mala. Entonces, son de las cosas que nos fuimos dando cuenta con todo este procedimiento. Vamos a hacer la postproducción, evidentemente, vamos a seguir experimentando con todo esto en el siguiente programa, pero sí nos dimos cuenta que evidentemente la tecnología todavía no está al nivel de poder estabilizar la imagen en una motocicleta, por supuesto, y que 3K no es suficiente y mucho menos para un proyecto profesional. Incluso, vamos a mostrarles porque unos días después, a sabiendas de que este material tenía problemas, grabamos imagen con la otra cámara, con la Pix Pro en el casco, que esa no tiene el problema de la estabilización, que es lo que les mostraremos la próxima semana, y tiene más resolución, tiene 4K de resolución. Sin embargo, tampoco tiene una super calidad como para poder mostrar. Y todos esos detalles se los mostraremos la próxima semana e iremos avanzando y explorando y llegando a conclusiones en todo lo relacionado con este proyecto de video en 360 grados. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.